¡Suscríbete al canal! A las 19 o 20 de la tarde en Españita, ¿vale? 19-20, eso es por la tarde-noche aquí en España, por lo cual en Latinoamérica, los que seáis de Latinoamérica, será pues eso, son las 3, las 2, las 1, las 1, las 12 o las 4, no sé, dependiendo de vuestro país, ¿vale? Haced el cálculo, buscad en horarios, en Google y comparad, ¿vale? El horario de Madrid y de las Canarias, sabéis que en Canarias hay una hora menos en Madrid, que es donde yo vivo, en Canarias, y comparad con vuestro país. De todas formas, avisaré un par de días antes, tal día, a tal hora, voy a hacer un directo. Quiero hacer un directo paralelo, ¿vale? Tanto en YouTube como en Twitch. Va a ser un poco locura. Nunca lo he hecho. Si no lo hago, ¿vale? Si veis que no estoy en directo en YouTube, estaré en directo en Twitch 100%. Me haré un 8 horas, un 12 horas jugando Repentance a muerte. Por lo cual, os aconsejo, os invito y os pido que entréis a mi link de Twitch, de abajo, en la descripción, y me sigáis, ¿vale? Y también por Twitter y por Instagram, por donde queráis, porque voy a avisar, ¿vale? En cualquiera de esas redes, bueno, en todas, de cuando vaya a ser stream una hora antes o media hora antes. Por si queréis pasar y estar a tiempo para llegar y para que estemos, desde que salga el juego, a muerte ahí, ¿vale? En el momento. Entonces, esto es si no hago directo en YouTube. Si lo hago en ambas plataformas, pues os saldrá, me imagino, la notificación de que estoy en directo y os venís. Pero si no, tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque voy a estar en Twitch 100%. En Twitch 100%. Ahora, en Twitch y YouTube no lo sé porque nunca lo he hecho, ¿vale? No sé cómo se hace el stream paralelo. Es como una página que se llama Restream o algo así, que te permite enviar la señal a las dos plataformas al mismo tiempo. Pero va a ser un poco locura si lo llego a hacer porque tendré tanto el chat de las dos plataformas como las notificaciones de las dos plataformas. Entonces, puede que a mucho que me cueste leer, puede que me cueste ver ciertas notificaciones, en fin, puede ser un poco locura y me encantaría hacer un 10 horas o algo así, ¿vale? De locos. Va a ser una cosa bastante loca, bastante guay. Así que si queréis venir, si queréis apoyarme, si queréis estar ahí conmigo compartiendo, pues, Repentance desde un principio. Yo encantado de la vida. Me haría muy feliz. Y igual podemos tener un rato bastante guapo en Twitch, ¿vale? Y si no, pues, en las dos plataformas. Es mi idea, ¿vale? Os subiré un vídeo mañana o pasado explicando esto, para que lo tengáis un poquito más claro. Y nada más. Eso, que me sigáis, que estéis pendientes de cuando vaya a ser el directo o los directos. Repito, 100% en Twitch. El día 31, un poco antes de que salga el juego oficial para estar ahí cogiendo sitio. Eso, 100%. Y luego, lo que no es tan 100%, pero quiero intentar, es en las dos plataformas al mismo tiempo, ¿vale? Directo, tanto en Twitch como en YouTube. En las dos a la vez. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo se hace, pero lo quiero hacer así. Entonces, si veis que no estoy en YouTube, estaré en Twitch 100%, ¿vale? Los enlaces abajo en la descripción. Y poco más. Hagamos una... Joder con la música. Últimamente la música me aturde muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué la música me aturde tanto? No lo entiendo. ¿Será porque lo tengo muy alto? Puede ser. Hoy, ¿qué haremos? Una Daily Run. ¿Vale? Sé que... ¡Ay, qué pereza! ¡Qué aburrimiento, huevón! Pero, chicos, me faltan solo cinco logros. Cinco logros nada más para sacarme, pues, el Real Platinum God o el millón por ciento, no me acuerdo. Antes de Repentance, pues, no sé cuántos días de Dailys me quedan. Cuatro Dailys. No sé cuántas llevaré para sacar la píldora, ¿vale? El logro de las 31 Dailys. Son 31, no 30. Te doy una píldora, que creo que es Horf. Si cojo esta píldora, desbloqueo el Platinum God y el Real Platinum God. Y creo que también desbloqueo otro y luego el millón por ciento, ¿vale? Y ya tendría todos los logros. Y luego, bueno, vendrán los de Repentance, ¿sabes? Pero, bueno, tengo que hacer Daily Runs. Tengo que hacer mínimo cuatro hasta que salga Repentance. Y cuando salga Repentance también haré Dailys para sacar el logro ese de la píldora, ¿vale? Así que no haré Runs normales, ni haré personajes modificados, ni nada de esa mierda. Vamos a hacer una Daily Run con Caín, ¿no? ¿Hasta el pie? ¡Qué cortita, coño! Vale, estamos con Caín. Aprovecho y podemos hacer una run un tanto didáctica, ¿vale? Caín es un personaje que empieza con dos objetos. Empiezas con el pie de la suerte, que si no me equivoco te daba uno de suerte y no me acuerdo qué es lo otro. Y el clip, que es el trinket que llevo equipado, ¿vale? El clip te permite abrir cofres dorados sin gastar llaves. Y además Caín empieza con 420 de daño, ¿vale? Es un buen personaje. Vale, sale el tesoro. ¡Hostia! Este objeto sale muy, muy poco. El Odd Mushroom. Esto nos daba daño y un corazón, ¿no? 0.70 de daño, 0.25 de rango. Te quita velocidad de movimiento y te da un corazón. No está mal. De hecho, podemos entrar aquí. Vale, cuidado con los fuegos rojos. Que los fuegos rojos disparan. A ver si me dispara. Ahí está. ¿Lo veis? Joder, lo he esquivado de milagro. Los fuegos rojos siempre disparan, siempre. Así que tened cuidado. Judgment. Esto hace parecer un Vegard. Y ahorrar la fortuna me puede dar... Vale, podía haberme dado la donación de sangre. Mira, un corazóncito de alma. ¿What? ¿Es de media de suerte? ¿What's going on? Vale, pues espérate. La perla de mamá. La perla de mamá hacía que aparecieran más corazones de alma. ¿Puede ser? Tú, Lukey, me has dado... El Bad Penny sueltas un pedo cuando coges una moneda. ¿Vale? Entonces, de todos estos trinkets, el mejor es la corona rota. La Cracket Crown es la hostia de la Tear Delay, daño y velocidad de movimiento. Bueno, te potencia las estadísticas de tus objetos pasivos. Está muy, muy bien. ¿Vale? Y me llevo Stars y lo uso para no hacerme daño al salir. Y cogemos este corazón. Vaya habitación de pincho, ¿eh? Voy a ir con calma, chicos. O sea, no voy a ir con prisa ninguna. ¿Vale? Así os voy explicando. Mira, doble bomba, maravilloso, roca marcada. Esto también lo vamos a coger. Muy buen piso, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Encima tenemos 8 de Tear Delay. Gracias al Cracket Crown. Más daño, porque ha potenciado el daño hacia arriba del Odd Mushroom. Vamos a entrar aquí. Aquí me voy a llevar... Me gustaría llevarme la bomba, ¿eh? Me gustaría llevarme la bomba. La verdad. Otra roca marcada. El Duque de las Moscas... Mejorado. Bueno, mejorado. ¿Cómo se dice? Campeón. Bueno, lo que el campeón verde este no me acuerdo qué hace. Bastante malillo. Lo he intentado. Esto es vida hacia arriba, ¿vale? El multi-bred. Esto es simplemente uno de vida. Y ya no nos quedan bombas. A ver, podemos comprar una bomba por 3 monedas. Creo que lo voy a hacer, ¿eh? Y podemos buscar una sala secreta. Podríamos llevarnos esto. Y podemos buscar la sala secreta que debería estar... O aquí a la derecha. O aquí a la izquierda. Yo creo que está aquí a la izquierda. Una batería. Fueguitos. A ver si saco algo de rentabilidad de esta habitación. Me gasto una bomba de gratis, ¿eh? Sin ningún tipo de rentabilidad. ¿En serio? Joder. Entonces, la otra habitación secreta... Supongo que estará aquí abajo. O sea, la habitación está de L. O en la de la derecha, arriba. No sé. No tengo bomba. Me da igual. Esto debe ser una habitación. O una cama. O biblioteca. O cofre. Vale. O dado, iba a decir. Este es el dado de 3. Que el dado de 3, creo... Si no me equivoco, reroleaba los pick-ups del... De todo el piso. O sea... Los objetos que están en el suelo, creo que los reroleaba. Los cambiaba, vamos. Como si fuese el de 20. Creo. Creo. Otra roca marcada. Vale. Procuramos poner la bomba para que le dé a las dos cosas. Tanto el cofre de piedra... Ahí está. Vale. Me devuelven la bomba y me devuelven la llave. Fantástico. El halo nunca puede faltar en este canal. Es un meme, ¿vale? El halo es un meme. Me lo dan siempre, tío. Rango, velocidad de movimiento, 1 de tier delay y un poquito más de daño. Piso 2 y tenemos 6.17 con 7 de tier delay. O sea... Pues ya estaría. Vale. Me podría llevar Piggy Bank. Básicamente para sacarle un poquito de rentabilidad pegándome. O si me pegan, me voy a llevar Piggy Bank. Piggy Bank lo que hace es una hucha. ¿Vale? Si te pegan, sueltas monedas. No las tuyas, sino que... Aparecen monedas y te pegan. Como si sacudieras una hucha, ¿sabes? Ah, por cierto. Ya sé cuáles son los 5 logros que me faltan. ¿Vale? Bueno, os lo dije antes, ¿no? Me falta... Me falta la píldora, que es con las 31 dailies. Me falta Platinum God, que es conseguir todos los desbloqueables y todos los objetos. Real, Platinum God, que es todos los desbloqueables con todos los personajes, los objetos, los finales, todo. Me falta jugar con el Gambler 100 veces, ¿vale? Con el Trilero, que es el niño con las 3 calaveritas. Hay que jugar 100 veces, desbloquear también una cosa, 100 veces. Y luego, al hacer esos 4, conseguir todo el último logro, que es el millón por ciento. Son los 5 logros que me faltan, ¿vale? Son esos 5. El de jugar 100 veces con el Trilero, no tenía ni idea de que existía. Nunca, porque nunca he jugado con él. Nunca. Me parece una mierda. El Trilero. O sea, siempre lo ignoro o lo reviento con una bomba. Ahí. En el fuego, en el fuego, bebé. Grande. Vale, hay cosas en el piso que puedo rerolear, ¿no? Puedo hacer así. Y esas cosas se cambian. ¿Ves? Aquí antes había un corazón, ahora hay una bomba. Y antes había no sé qué, ahora hay un trinket, que es la pelotita. Ah, y un cofre también, una píldora. Mira. Aquí no hay nada que quiera. Me podría llevar la bomba, en verdad, pero ya tengo. De hecho, voy a reventar esto. Y habitación secreta. La ficha de póker. La ficha de póker tiene una probabilidad del 50% de que los cofres te den un objeto más. Y otro 50% de que no te den nada. O sea, que de que esté vacío. Es como apostar. 50-50. Cagararararararararararara. El cinturón. Esto nos da velocidad de movimiento. Uh, Krampus. Krampus me gusta, eh. Por cierto, tip contra Krampus Cuando hace eso, habéis visto que ha Se ha lanzado por mí, se ha quedado quieto Y ha tirado brimstone Cuando hace eso, el brimstone gira O sea, él carga, se queda fijo y tira brimstone Ahí el brimstone gira Si él va volando normal y tira brimstone, el brimstone es fijo Pero si el antes ha cargado hacia ti El brimstone va a girar Digo para que estéis preparados y lo esquiveis Voy muy rápido, tío La cabeza de Krampus no está nada mal Para no tener ningún tipo de activable La cabeza de Krampus no está mal Es un brimstone de cuatro direcciones Muy bueno Lo único que es, cada seis habitaciones se carga He sentido un golpe terrible en el suelo Igual los vecinos de abajo, ¿no? Espero Son ocupas mis vecinos de abajo Y la lían todo el rato, tío Son muy conflictivos Por supuesto que lo vamos a hacer Doble cofre de piedra, me gusta mucho Bueno La recompensa ha sido una mierda Grande, Herier No he querido comerme un corazón entero de daño La verdad Pero bueno Me han dado Cositas Dinerito ¿Por qué? ¿Por qué la daily es tan corta? Herier, ¿qué te pasa? ¿Eres tonto? ¿Estoy atontado? Estoy atontado, ¿eh? Comiendo daño totalmente de gratis No me gusta correr tan deprisa, tío Tener el cap de velocidad de movimiento Que es dos No me gusta, tío There's options Me gusta Y el stopwatch también Pero prefiero there's options There's options, ¿vale? El interrogante blanco O sea, el gracia blanco con el interrogante negro Mejor dicho Te aumenta la recompensa del boss De un objeto a dos Pero solo puedes coger uno, ¿vale? Simplemente la elección Por eso, there's options Hay opciones En lugar del boss darte un objeto Y ese objeto sí o sí Pues te da dos Y puedes elegir Y luego está More options Que es igual Es una casilla dorada Con el interrogante blanco, creo Te lo da en la sala del tesoro O sea, la recompensa De la sala del tesoro Doble Y solo puedes coger uno, ¿vale? Coges uno y el otro desaparece Son buenos objetos A mí me gusta mucho O sea, básicamente Es el doble de probabilidades De que te den un objeto decente Esto era anemia, ¿no? Pues este es el de Sansón Anemia, toxic blood A mí no me gusta este Este lo que hace Es cuando recibes un golpe Empiezas a sangrar Y dejar creep En el suelo Una gran cosa Voy a explorarlo todo Ya que estoy Papi-pom Ok Eso no puedo cogerlo De ninguna manera Me quedé Atascado aquí, tío Y no pude moverme bien Puede estar aquí La habitación Súper secreta Puede Vale Voy a dejar cabeza de Krampus En el boss Y ya está ¿Veis? Doble recompensa Esto me da dos corazones Creo Me daba uno Y esto me da un corazón Tier delay Y creo que me reducía La velocidad del proyectil También, ¿no? Blue cap Menos dos de tier delay ¡Qué maravilla! Y encima ralentiza el proyectil Que no está mal Y me da un corazón también Y además es un objeto de zeta Por lo cual, si cojo dos zetas más Me convierto en fan guy Uf, qué objetos tan malos, tío Vale, estos son una castaña Esto es bitrail, creo que era Que creo que si te golpea un bicho Tiras el enamorar ¿Puede ser? No, es una basura Y el libro de los muertos Que bueno, lo que hace es Ponerte una armadura de huesos No es tan malo Pero no vale la pena Sacrificar vida Este trinket El quick worm A mí me gusta Porque hace que el proyectil Vaya muy rápido ¿Vale? Aumenta muchísimo La velocidad del proyectil Pero bueno Prefiero la cracket crown Porque la cracket crown Potencia muchísimo Tus estadísticas Y tengo, como veis Ya tengo el cap de tier delay O sea, voy volando Topemos esto Rango hacia arriba Voy a entrar aquí No debí entrar aquí Porque me voy a exponer La vida roja Para perder pacto Mmm, ahí va por mi parte La verdad Me dejo la vida roja expuesta ¿Ves? Ahora si me pegan Pierdo el pacto Pero bueno De todas formas Tengo 33% Tampoco es que Vale, pues ya está Adiós pacto Ahora limpiar esta habitación Recuperaré ¿Cuánto? Un 10 Roca marcada Un 10% Si recibes daño En tu vida roja Pierdes la probabilidad De pacto ¿Vale? Durante esa habitación Luego Si limpias la habitación Y sales de ella Recuperas un poquito Un porcentaje Creo que recuperas Un 40% Algo así O un 30 De la probabilidad Total que hayas perdido Que calor hace chicos Esto es super guay Conseguir alguna sinergia Estaría muy, muy bien Vale Me he dejado de historias Aquí nos puede salir un objeto Lo he puesto mal Por cierto Esa bomba Lo he puesto mal A mi este objeto No me gusta Este como Como se llamaba No recuerdo como se llamaba Pero este Lo explicamos ayer Puede ser Tu lágrima Hace como una parábola Y va rebotando Y soltando otras lágrimas En el rebote Pero no me gusta A mi no me gusta Satan Dios Dios que horriblemente Colocados están Estos portales Madre mía Madre mía Tío Uy que bien Esa bomba Los portales Es conveniente Que los rompáis Rápido Porque empiezan A spamear Muchos bichos Lo que los portales También tienen Una probabilidad De romperse Ellos solos Cuando invocan Un monstruo Te puede invocar Diez monstruos O te puede invocar Uno y romperse Pero es conveniente Hacerle focus Para que no se te pete La habitación De bichos Sobre todo Cuando estás empezando Que no tienes Ahí una buena sinergia Y se te complica Demasiado La habitación Llave de mamá Esto aumenta Los drops De los cofres Rompedalos Shopkeepers Que os pueden dar Dinero Además que Aumentar La probabilidad De pacto Y no voy a llevarme Nada Porque no tengo Uy esto me da Un objeto gratis La store credit Me puede llevar La llave O puedo buscar Otra cosa Voy a buscar Otra cosa Cajita Cajita de Pandora Nada Uy Restock gratis Le podemos sacar provecho A restock gratis ¿No? Ahí va Eh Mi Cracket Crown ¿Dónde está? La store credit Te da un objeto gratis En la tienda Lo que se consume ¿Vale? Aquí está Mi Cracket Crown Bonita Vale Dinerito Cosas Perfecto Un descuento de Steam No estaría mal No estaría nada mal Un pequeño descuento De Steam Me quedé atrapado Ahí No podía moverme Para ningún lado Ni para adelante Ni para atrás Vale Aquí sí me dan La caca petrificada Pronto Y saco rentabilidad De las demás cacas Una moneda Me voy a llevar Algo de la tienda Pero no había Nada interesante Esto me daba Tier delay Y las canicas Hacen que puedas Comerte tu trinket Si recibes daño La Bloody Crown No me acuerdo Que sea la Bloody Crown Lucky Rock Lucky Rock Lucky Rock Mola mucho De hecho Creo que puedo intentar Quitarme vida Con ella A ver Voy a intentar Una cosa Puedo quitarme vida Con ella Para tragármela Con marbles Y llevarla Ya de forma pasiva Lucky Rock Lo que hacía Es que De las rocas Si las rompes Puedes sacar Monedas ¿Vale? ¿Ves? Por ejemplo Yo ahora pongo aquí Una bomba Me gustaría comérmela La Lucky Rock Vale Estupendo Lo que no me quedan bombas Tío Ah Te la comes Por favor No se la come Tío Es que quería que se comiera La Lucky Rock He hecho lo imposible Para conseguirlo Vale No pasa nada Bueno No me hace falta Entrar del todo ¿Verdad? Creo que puedes ponerte aquí Me la he comido Esto es worth it No se si es worth it Porque Creo que si Creo que puedo medio romper La run ahí ¿No? Porque un corazón entero Me da cuatro monedas Y en la tienda Vale tres ¿Y la corona? Aquí La corona Vale Vamos a intentar comernos esto También Uh Cuántas bombas aquí ¿No? Qué rico Creo que podemos romper La run O sea Tardarías un Cristo En romper la run Aquí Vale Me acabo de gastar Doce monedas En cuatro corazones A ver ¿Cuántas monedas Son cuatro corazones? Aquí Pinchándome Vale He cogido tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No Creo que no sale Igual de rentable Voy a llevarme ahora este Bueno Y voy comiéndome Los trinkets Voy comiéndome Los trinkets Uno a uno La bloody crown ¿Qué hacía, tío? Es que no recuerdo Que hacía bloody crown Gop 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 El liberty cap Si no me equivoco Te daba un Un efecto aleatorio De un objeto de Z Puede ser Creo que sí Vale He cogido death Sin querer Mira Bombas Bombas a coste tres Hostia Espérate Que me puedo hinchar Me puedo hinchar Me puedo hinchar Un momento Me puedo hinchar Aquí, eh Vale Cuidado Que ya no me hace falta Hacerme más daño Bueno No es que no me haga falta Es que no puedo Para que me muero Ahí está Mientras la bomba cueste tres Le saco partido Me he equivocado Me he equivocado El camino Me he equivocado El camino Lo que no me estoy llevando Son objetos, eh Me estoy comiendo Los trinkets Y ya Vale De corazones También Tarot, cloth Y la biblia Creo que me voy a ir ya Me voy a ir ya Podríamos estar aquí Diez minutos más Vale Rompiendo las rocas Que quedaban Pinchándome arriba En fin Pero Esto es necrópolis XL Por lo cual Esto ya es al final ¿No? Esto ya es pie Muy bien ¿Qué pasó? No me digas que No tengo el efecto De la De la Cracket Crown No tengo el efecto De la Cracket Crown Ah, no Si lo tengo ¿Y por qué no? ¿Y por qué antes no? No voy a pinchar ¡Ey! Cuidado Porque antes no I don't know Baby Voy a coger esto Corazón negro Mmm Habría estado bien Vale Protegemos Ah, no ¿Pacto para qué? Si ya no hay Ya O sea, es el final Joder Con los Cubons Tío Qué difíciles son De esquivar a veces Creo que los cráneos Se consideran rocas ¿Eh? Llámame loco Pero creo que los cráneos Buenas gerias Se consideran rocas Si Curioso ¿Eh? The Hermit Es la tienda Uh, la tienda Vamos a la tienda Por supuesto El último piso Tiene que haber un grit En el último piso Siempre tiene que haber un grit Es increíble, tío Vaya, por Dios ¡Ah, suéltame! ¿De Infinity qué hacía? Ah, vale Es verdad, imitaba Imitaba un dado Este es el dado del daño, creo, ¿no? De las estadísticas Sí, mira, he ganado daño Pero he perdido mucho rango Mierda Me he estampado de lleno, ¿eh? De hecho, me ha quitado bastante daño Espérate ¡Uh, espérate! ¡Pum! ¿Qué me ha dado? ¡No! Esos Curset Eye Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Esos Curset Eye ¡No me gusta nada! ¡Uf! El Infamy Me ha estravado la vida Qué frustrado me sentí ahí, ¿eh? Sin poder moverme bien No me gusta nada Curset Eye, tío Este objeto que tengo, ¿vale? Lo que hace es cargar y disparar varias lágrimas Pero si te pegan Mientras lo estás cargando Te teleportan fuera de la habitación Bueno, hay una probabilidad de que te teleporten fuera ¡Dios! Me ha quitado muchísimo daño No te creo Vale, me ha dado un montón de rango Pero ¿y qué? Basura el rango Qué liada con el dado, ¿no? Vale, ese objeto El que tengo ahora mismo cargándose Te cambia todos los objetos, ¿vale? Pasivos El de 4 Vale, ¡pum! Ahí va ¡Eh, fan guy! Y tengo mil cosas ¿Qué me han dado? Pentagrama Magimurrum El lápiz labial Los calzoncillos Tengo una jeringuilla Que creo que es speedball La caja Que es una mierda Comida Polidactli ¿El perfume es ese, creo? Health down I found pills Uy, la píldora de Horv Que esta es la que hay que desbloquear No me acuerdo qué hace Ah, tiras un IPK Es verdad Telepills Horv Y esto es blank run Salgis Es magic motion también Pues está guapo El lado infinito ¡Pum! Tier delay Y un montón de daño La costilla de grid Creo que era esto Que no me acuerdo Que hacía Vale, no voy a Renolear más la build 5 de tier delay Con 11 de daño Hemos salido ganando Y tenemos toda la vida ¿Esto qué hacía? ¿Rerolear a los enemigos? ¿Puede ser? Hay otra habitación Del tesoro allí Voy a por ella, eh Dios, qué grande soy Eh, dado de daño Te lo metes por el culo Crack No lo voy a usar ni de coña Uh, sleep it, rip Esto gira a tu alrededor Y desvía proyectiles Si no me equivoco Eh, nos vamos ya Vamos a pasarnos la run Venga Llevamos casi media hora ¿Sabes? Una run hasta el pie Dos de tier delay Qué rico No sé casi La costilla de grid La verdad ¡Pum, ahorf! Buen combate Sí señor Vale, esto me daba Eh, un corazón de hueso Lo que hace como tengo La vida peta Pues Adiós pacto, ¿no? 3 a 80 más de daño He llevado esto Y acabamos la run Eh, ha estado muy guapa, eh ¿Cómo hemos quedado? El 2.914 en puntos Y el 4.000 y pico en tiempo Me lo he tomado de chill Chicos, espero que os haya gustado la partida Recordad lo que os dije ¿Vale? En el enlace de la descripción Tenéis mi enlace de Twitch Mi Twitter Mi Instagram Donde voy a avisar de Pues el día 31 De donde haré el directo Y como lo haré También os subiré un vídeo Dentro de un par de días Avisando de Bueno, de como lo haremos Y... Poquito más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!